¡Hola, hola, hola! ¡Mira, mira, mira! ¡La puta madre! Se ha roto el puente, se ha roto el puente, se está inundando todo. Se nos va a inundar la casa también. Me voy para abajo. Mirad todo. Todo, todo. No lo sé, no sé quién es. Mirad, nosotros tampoco sé quién son. No lo sé, no sé quién. Ay, qué desastre. Invita a parteritos. Sí, pues, va en la L.